¡Socorro! ¡Me perdizas! ¡Me ha secuestrado! ¡Socorro! Terminal 7, Benjamin Benjamin. Objetivo prioridad 1. Todas las unidades a la Terminal 7. ¡Más cerca! ¡Más cerca! ¡Si se mueve, es hombre muerto! Hola, monada. Uno de los dos tiene un problema gordo. ¿Sabes quién soy? Sí, sé quién eres. Ese cretino de televisión. Es curioso. Iba a decir lo mismo de ti. He visto el vídeo de tu fuga. Sensacional. Ven, creo que podremos ayudarnos mutuamente. Yo tengo cerebro y tú tienes talento. No, tú tienes algo más. Tienes talento, tienes carisma y tienes huevos. Por eso he movido unos cuantos hilos para traerte aquí. Y por eso quiero que te prestes voluntario para aparecer en la emisión de mañana del programa Perseguido. Muérete. Tu conversación es brillante. Un poco limitada, pero brillante. Echa un vistazo. Son dos prisioneros muy peligrosos. ¿Ese no es tu amigo el maestro? ¿Y el otro? ¿El que te ayudó en la enfermería de la prisión? Guay. Loughlin. ¿Qué vas a hacer con ellos? Ven. Eso depende de ti. Yo creé perseguido, pero no hago las reglas. Tengo un contrato con el gobierno. Ellos me mandan presos y yo los presento en el programa. ¿Los has visto? Sabes que tú tienes posibilidades. Pero tus amigos son de segunda división. Si tú no haces el programa de mañana, serán Guay y Loughlin los que vayan en tu lugar. ¿Qué contestas? A ver cuánto corre este imbécil cuando acabemos con él. Vetele, barrio intravenoso. Adelante. Registrando todos los datos. El pájaro está cantando en voz alta y clara. Todos los sistemas funcionando. Restricción mandibular. Inyección intrafalángica. Inyección intramuscular en deltoide. Procedimiento terminado. Eso es todo. Está preparado. Dormirle hasta la hora del programa. Dormirle hasta la hora del programa. Esos dos siempre están compitiendo. Me entra sed solo con verlos. En mi trabajo no puedo permitirme esa sensación de pesadez. Por eso bebo... Cadre Cola. La mejor. La captura del policía asesino Ben Richards, el carnicero de Bakersfield, fue filmada por cámaras de seguridad. La rehén Amber Mendes resultó ilesa. Miembros del personal del aeropuerto no tuvieron tanta suerte como el empleado de taquilla y el guardia contra los que Richards disparó. Eso no es verdad. Ambos permanecen ingresados en el hospital Cadre y su estado es crítico. Y ahora les dejamos con... Trepando en busca de dólares. Señor Richards, soy su agente teatral de oficio. Es la hora. Efectos digitales en la uno, listos para grabar. ¡Vamos! ¡Vamos, muchachos! ¡Va a empezar el polvorata! ¡Vamos! ¡Ves! ¡Estoy aquí! Esta noche hay mucha gente. Mejor aquí que en los Cáceres. ¡Busta! ¡Busta! ¡Oíme! ¡Vien es el perseguidor número uno! ¡Busta! 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 ¡Destroza a los perseguidos! ¡Me ha tocado! ¡¿Habéis visto?! ¡Me ha tocado! ¡Busta! 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 Gracias por ver el video.